Después que formalmente se inició el proceso de elección interna, el líder estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, informó que no participará en la renovación del Comité Directivo Estatal. El pasado 16 de julio fue autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional la publicación de la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal, cuya elección será el 30 de agosto. Por otro lado, cuestionado sobre el perfil de Humberto Andrade, indicó que este representa buenos atributos para relevarlo en su cargo, pues es una persona conciliadora, trabajadora y honesta. El perfil de Humberto siempre ha sido una persona conciliadora, siempre ha sido una persona que conoce el partido, que es trabajadora, honesta, responsable. Yo creo que es un buen perfil para el PAN, como seguramente habrá muchos perfiles que se apuntaron para estar en este proceso. El todavía dirigente Blanqueazul dijo que todos aquellos que se han postulado son candidatos valiosos y todos los panistas deben de ir sumando la unidad. El momento es un momento importante y yo creo que tenemos que ir abonándole todos a construir la unidad y yo siempre he dicho que la unidad se construye todos los días y todos tenemos que aportarle a la construcción de esta unidad. También hay una parte de procesos que están todavía pendientes, procesos electorales que no se han concluido, que están prácticamente a un mes de haber concluido el proceso electoral. Asimismo dijo que aparte de los que han levantado la mano para ir en busca de la dirigencia, no se ha destapado a alguien más, pero tendrán 10 días para que expresen su carta de intención. Trujillo Flores comentó que no buscó la reelección porque hay pendientes que tienen que terminar en la dirigencia estatal y se les debe de brindar la atención adecuada. Somos el Estado con mejores resultados en este proceso y yo creo que no podemos hablar de alternancia, sino tenemos que hablar de continuidad, de fortalecer estructuras, de hablar instituciones y de construir futuro. El futuro se construye con toda la militancia y se construye con todas las expresiones al interior del partido. Finalmente dijo que en la Contienda Nacional cree que Ricardo Anaya es un buen perfil porque estuvo trabajando en el pasado proceso interno en el Estado. Edith Domínguez, Zona Franca.